Esta es una chilena también del señor Nazario de Amillán, de allá de Copala, Copala Guerrero. Soy de la costa señores, me dicen el luego luego, y si de bailar se trata a cualquier ritmo le pego. De Acapulco a Pino Tepa, yo soy muy reconocido, y en las cosas del amor nadie se iguala conmigo. Ay, luego luego me voy, ¿dónde está mi negra? Negra revolea la anagua pa' que se te vea la pierna. Ay, luego luego me voy, ¿dónde está mi negra? Negra revolea la anagua pa' que se te vea la pierna. Y dice, vámonos chinche al piquete, le dijo la pulga al piojo. No te me andes descuidando que si te descuidas, te mojo. Negrita, color de llanta, prietita como la iguana. Nomás los dientes te miro cuando estás en las curanas. Una güera en Acapulco me dijo una cosa en juego, dijo acuéstate conmigo, le dije que luego, luego. Un amor en el San Marcos dijo una cosa sonriendo, que la agarro de la mano y le dije vamos. Ay, luego luego me voy, ¿dónde está mi negra? Negra revolea la anagua pa' que se te vea la pierna. Ay, luego luego me voy, ¿dónde está mi negra? Negra revolea la anagua pa' que se te vea la pierna. Y dice, tú no buscas quien te quiera, buscas a quien te entretenga. Y mujeres como tú, no hay hombre que les convenga. Eres como yegua bruta, no hay silla que te acomode, ni riata que te detenga. Y ya lo dijo el padre en Roma y el capellán en Bolivia. La que está enferma de amor, no la alivia el alcancor ni los baños de agua tibia. La que está enferma de amor, solo con esta se alivia. Una costeña me dijo con lágrimas y llorando, luego, luego de mi vida vámonos amancebando. Una costeña en Markelia me dijo con disimulo, si quieres me alzo la anagua para que me veas él. Ay, luego luego me voy, ¿dónde está mi negra? Negra revolea la anagua pa' que se te vea la pierna. Ay, luego luego me voy, ¿dónde está mi negra? Negra revolea la anagua pa' que se te vea la pierna. Y dice, quisiera ser hombre rico para vivir diferente, quisiera ser gallo fino pa' ver la muerte de frente, quisiera ser feo un rato nomás pa' ver qué se siente. Y dice, puse mis ojos en ti y ahora nadie me detiene, yo soy como el ratoncito que lo que quiere lo obtiene. Me he de comer ese queso, no le hace que me envenene. Y es bonita pero es coja, me comentaba un señor, y el que desprecia una coja creo que vive en un error. Si la mujer es bonita, entre más coja, mejor. Y estos versitos los hice para todas aquellas mujeres que le van a Paquita a la del barrio. Cómo me cae bien esa señora, ¿verdad Dios? Quisiera saber de qué barrio es para irle a dar un puñete, por Dios. Mira cuánta amargura viente esa señora, por Dios. Y estoy seguro que le van todas. Dice, que soy rata de dos patas, y también bicho rastrero. Me tratas como alimaña, yo que fui tu amor primero. A lo mejor sí soy rata, pero no de tu agujero. Y dice, me ofreces un cheque en blanco, que ya tienes firmadito. Sabes que yo no me vendo ni te cobro el favorcito. Y si quieres deshacerte del famoso chequecito, te voy a dar un consejo. Tómalo y hazlo rollito, pa' que te rasques el oído. Dice, una vez fui tu filete, bien jugoso y exquisito. Ahora que ya no me quieres, solo soy taco placero, hecho de puro cuerito. ¿No será que el que pasó, te abrió mucho el apetito? Le gritas a todo el mundo que tengo todo chiquito. La mujer cuando es golosa, cualquier suculenta cena, se le hace solo un taquito. No habrá quien pueda llenarte de nubes tu vasto cielo. Tienes todo tan grandote que si vas a comulgar, en lugar de darte hostia, tendrían que darte un buñuelo. Pa' que se defiendan, cabrones. No que luego les ponen el disco de Paquita y se ponen a llorar. Compren el disco de Pepe Ramos y vénganse. Yo gozo cuando me vengo, ¿verdad Dios? Espero que ustedes también. Y dice, pobre de aquel que de noche en cualquier mujer confía. Yo enamoré una güerita que una dama parecía. La llevé al departamento porque así me lo pedía. Y cuando metí la mano tenía una vaina, compadre. Más grandota que la mía. Me salió americanista. Era travesti el que era. Y dice, estando pelando un pato en una bandeja de oro, alzó la cabeza y dijo, me torsí un dedo. Se los dejo de tarea. Dice, yo nací humilde, señores. Y humilde fui de chamaco. Y aunque anduve con mucha hambre, a nadie le robé un taco. Hoy no tengo para lujos, pero pa' frijoles saco. ¡Ándale! Me ayudan con las pernas, venga. ¡Uy! ¡Uy! Al pasar por Juchitán una morena me dijo, luego, luego de mi vida yo quiero parirte un hijo. La más bonita de Cuaji dijo, aunque papá lo sepa. Si quieres me voy contigo a vivir a Pinotepa. Se despide, luego, luego ya se va de retirada. Y en los pueblos de la costa deja mujeres preñadas. Ay, luego, luego me voy, ¿dónde está mi negra? Negra a revolverla en agua pa' que se te vea la pierna. Ay, luego, luego me voy, ¿dónde está mi negra? Negra a revolverla en agua pa' que se te vea la pierna. Negra a revolverla en agua pa' que se te vea la pierna.